No sé, debe ser un barco pesquero o no sé, quizás un barco mercantil, quizás. Pero muy lindo ver barcos o botes o en el mar, ¿no? Hermosos. Bueno, chicas y chicos, que estén súper, súper bien. Yo estoy feliz aquí en la playa y bueno, despidiéndome de ustedes, realmente los voy a extrañar, chicas y chicos. Que Dios los bendiga. Siempre adelante, siempre trabajando, siempre, siempre dándole todo por los estudios, por el colegio, la universidad. A las mamis siendo madres de primera y bueno, los hijos siendo hijos de primera también, sacándose, como se dice, poniéndole todo el empeño al estudio, ¿ok? Chicas y chicos, ustedes son el futuro del mañana. ¿Qué puedo decirles? Son el futuro del mañana. Y todo depende de ustedes, ¿ok? Que Dios los bendiga con un lindo día.